Que todos busquen el mundo de los demás, de un mundo en definitiva, en el que reine la justicia en los caminos, para una paz no impuesta. Todo el mundo se fuera haciendo lo que él os dice. María, proemos al Señor. Por todos los disfrutos, en especial por los demás. En esa salvación, darte gracias siempre y en todo el mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!